Yo soy Luis Miguel. Tanto tiempo en el intento, tanto, tanto cuento entre tú y yo. Corazón donde estuviste, guardando triste y sin amor. Te voy a olvidar. Palabra de honor, paloma perdida, ya no puedo más. Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar. ¡Guau! 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 ¡Guau!